Hoy hablaremos del, Ica Dipte Salasi. Altura 150 centímetros igual 1,50 metros alimentación. Peces, crustáceos. Rango temporal. Vivió en el periodo eoceno superior hace 36 millones de años posible hábitat. Tundra, costa significado del nombre. Ica por la región peruana donde fue encontrado, Diptes que en griego significa nadador y Salasi por el paleontólogo Rodolfo Salas destacados. Estatura como la del pingüino emprador y un pico muy largo y puntiagudo encontrado en, costas desérticas de Ica. Descrito por, Rolfo Salas. Año de descubrimiento. 2007. Especies. Ica Dipte Salasi. Ica Dipte Salasi es un pingüino gigante extinto del eoceno superior del Perú, de hace 36 millones de años. Medía unos 150 centímetros de altura y fue hallado en las costas desérticas de Ica, región al sur del país. Los fósiles del Ica Dipte Salasi y el Perudictes de Briesi fueron descubiertos en 2005 por un equipo de paleontólogos peruanos. De pie 1,5 metros de altura, el pingüino era mucho más grande que cualquiera de sus primos modernos, sin embargo Ica Dipte Salasi es simplemente el tercer pingüino más grande jamás descrito. Dos tenía un pico de lanza excepcionalmente largo parecido al de una garza. Los investigadores que descubrieron a los pingüinos creen que los picos largos y puntiagudos son la forma ancestral probable para todos los pingüinos. Los restos fosilizados del pingüino, que vivió hace 36 millones de años, fueron encontrados en el desierto costero del Perú por el equipo de la paleontóloga de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, doctora Julia Clark, profesora asistente de ciencias marinas, terrestres y atmosféricas. Su esqueleto fósil bien conservado se encontró en la costa sur del Perú, junto con una especie temprana de leoceno Perudictes de Briesi, comparable en tamaño al pingüino King vivo, y los restos de otras tres especies de pingüinos no descritas anteriormente, todas las cuales parecen tener prefirió los trópicos sobre latitudes más frías. De Briesi de Perudictes se nombra después del país, y Thomas De Bries, profesor de ciencias de la High School secundaria de la isla de Basón que ha trabajado largo tiempo en Perú. Icadiptes alasi y Perudictes de Briesi parecen haber florecido en latitudes más cálidas en un momento en que las temperaturas mundiales fueron más altas en los últimos 65 millones de años. Solamente algunos pingüinos modernos, tales como los pingüinos africanos y de las islas galápagos prefieren un clima tan agradable. El descubrimiento de los fósiles ha provocado una reevaluación de la evolución y expansión del pingüino. Anteriormente, los científicos creían que los pingüinos evolucionaron cerca de los polos en la Antártida y Nueva Zelanda, y se acercó más al Ecuador hace unos 10 millones de años. Puesto que Icadiptes alasi vivió en Perú durante un periodo de gran calidez, los pingüinos deben haberse adaptado a climas cálidos alrededor de 30 millones de años antes de lo que se creía anteriormente.